No, que no recuerdo. Bueno, estoy seguro que un ram me escuchamos. A ver, ¿qué? Que sacó el tema... Eh... Jorjito. Hoy salimos en la ram, 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 con una jala de vino, vino. Ah, no lo escuché. Él come traba. No lo escuché, no lo escuché. No, no, no. No sale que hayamos reaccionado, está subida. Bueno, entonces vamos a darle. Jere Klein, un ram. Eh... Sí, este lo pidieron muchas de las que... ¿La pidieron en el chat? Sí, en el chat. No recuerdo quién, no lo tengo acá a mano. Se perdió, pero había alguien que lo pidió. Listo, dale play entonces. Estamos con la Luz... Con la Luzmi, no, con la Emi. Perdón, Emi. Con la Emi. Con la Emi Luz. ¿Qué tal, te lo conocías? Pará, pará, pará. Yo conté, o no, que conocí a alguien que le gustaba mucho Jere Klein. Ajá. Sí. Bueno, le encanta esta canción. ¿La escuchas todo el día? Sí, pero no sabía que se llamaba así, digamos. O sea, la escuché a la canción, pero no sabía que se llamaba el ram. Bueno, vamos a reaccionarla igual. Porque ya está. Yo no la escuché. Así que... Vos me vas a decir detalles, cualquier cosa. Y esa pistola... Esa es la pistola del Bugs Bunny, ¿o no? Esa es roja. De nuevo, nuevo, nuevo. ¿Cómo arranca? Como que le gustan los menorcitos. A ella le gustan los menorcitos, digamos. Ahí está la pistola. Este está bueno, ¿no? Está bueno, bueno este tema. Oye, mami, conozcámonos. Venga, Jere, que por mí yo le compro amor. Te estoy segurando las pájaras mal. Dime si te gusta la nave sport. Está rica, como a mí tan... Como un cuero de perico. Esa mujer está acá, brrr. Que reale al chingo, te oh. Me gusta cómo viste, cómo está. Dime dónde anda, cómo le va. Te mandé su mensaje, voy a estar... Bancalo. Todos los tatuajes que tiene esa chica. Che, vaya hablando de chicas, vayan pasando el IG, amigos. Ustedes saben, el IG de una sola chica de la que aparece en el video. La de trenzas, con anteojos, pantalón blanco. Tiro. La refichaste. Tiro, que tiene como una bikini, un top, no sé, negro. Ella. Ella. Puede ser. No pido nada más. Y que vayan a seguirme en mi Instagram. Así llego a los 3.000. No pido nada más. Así llego a los 3.000. Y de ahí nada más. Nada más. Olvídate. Me viene encantando este tema. Que tengo unas ganas de que sea el estribillo. Bueno, eso. Echa. Echa. Alfredito. A Chuluit. Está loco el menorcito, Jere Klein. Este tema está buenardo, mal. Buenísimo. Mateo on the beat. Está loco Jere Klein. Brother. ¿Cómo la va a venir rompiendo tanto? Yo no sé de dónde salió. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Nada. Pero tiene una banda de temas súper pegados y que están muy buenos. Bueno.